Quiero entrar en tu piel, si tu papá pregunta, dile quién es la también No entiendo nada se ahoga, los besos también se roban También quiero encontrar en qué momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la lumba Ayer te pillé en el fin, y estoy que te va a perseguir También quiero encontrar en todas partes, y secuestraste mis sueños